Bueno José, con satisfacción, con felicidad, por el triunfo, por el podio de Mati Comba en Río Ceballos. Así es, sí, la verdad que muy contento el ciclismo local, porque, bueno, Mati una vez más, ya sabemos lo que... Un gran año estás teniendo, ¿eh? Sí, Mati, sí, este año logró el tercer puesto en el campeonato argentino, en Tucumán, y ahora el subcampeonato provincial, en la categoría prejuvenile, ayer domingo en Río Ceballos, en el circuito de Ñuporá. ¿Característica del circuito? Y un cross country, duro, duro, y eso que no corrieron en el circuito más duro que el que para los pros, ¿no? Pero la verdad que, bueno, pero hizo un carrerón, Mati. Sí, tuvo un pinchazo en la primera vuelta, hasta que logró volver a inflar de nuevo, y se le fueron... ¿Se le fue el pelotón? Se le fue un poco los chicos, sí, y después entró a correr de atrás, de atrás, de atrás, y empezó a pasar, pasar, hasta la última vuelta, eran cuatro vueltas, tampoco no era mucho lo que quedaba, así que, no, pero un carrerón, y llegó al segundo puesto. Al segundo puesto, en la carrera, y con ese segundo puesto clasifica los puntos en el segundo puesto del campeonato. Ayer era la final. La final. Sí. Mati, si hubiera ganado, no le alcanzaba. Si hubiera ganado ayer, que yo creo que si no le hubiera pasado eso, Mati ayer la ganaba. Pero si no le hubiera, no le hubiera, si hubiera ganado, no le alcanzaba los puntos, porque la primera fecha no, los chicos no participaron. A la primera fecha. No sumaron un punto. No sumaron un punto. Y, bueno, durante el año, las otras competencias, sí, no nos olvidemos que Mati ganó en Rumipal, ganó en Villa del Lique, así que... Están cerrando de a poco un buen año. Sí, un año bárbaro los chicos. Bárbaro. Porque este año, todos los resultados que se han logrado han sido a nivel, ya sea provincial y a nivel nacional, como en el caso de Eri Rodríguez también, que ganó dos veces, ganó en Tucumán. No, los chicos, muy bien. Seguirán pensando en lo que se logró este año, en el 2017, me imagino. Y sí, obvio, los chicos ya quieren algo más. Vos sabés muy bien que Eric clasificó primero en los Juegos Evita a nivel provincial. Es el primero clasificado, así que ahora parten el día 21 de octubre, hasta el 28 van a competir a Mar del Plata. Eric Rodríguez va representando Córdoba en Mountain Bike. Junto con el equipo de Córdoba. Y junto con usted también, y también va Ignacio Ferreira en lo que es el ruta y pista. Así que bueno, grandes satisfacciones. Muchas gracias, José, como siempre, buena semana. Bueno, gracias a ustedes y bueno, será hasta la próxima.